Diccionario. Arroba diccionario. Confiable es un adjetivo que describe a una persona, objeto o información en la que se puede confiar o tener fe debido a su credibilidad, consistencia o seguridad. Se refiere a la capacidad de cumplir con las expectativas y de ser digno de confianza en situaciones donde se requiere certeza o respaldo. En el contexto de las relaciones interpersonales, una persona confiable es aquella que actúa con integridad y responsabilidad, mientras que, en el ámbito de la información, se considera confiable aquella que es verificada, precisa y objetiva. En general, la confiabilidad implica una garantía de que algo o alguien actuará de manera predecible y honesta.